Lo mismo, que no saben qué te pasa, pero ya se te metió en el lado mío. ¿Quieres esta pregunta? ¿Qué tal? Qué gusto en saludarles en este viernes. Viernes riquísimo. Un viernes en el que seguramente vamos a disfrutar junto con ustedes de este programa. Dos horas, recuerden que estamos en... Prepárense su cafecito, prepárense su concha. Métale frijolitos, queso, un pan de elote, ándale. ¿Qué pasó, señora? No, no, es muy temprano, señora. Es viernes. Pero es muy temprano. Pero es viernes. Esta borracha con el... Oigan, pues a todos ustedes, de donde quiera que nos estén viendo, gracias a la gente que siempre nos ve aquí. Que estuvieron reportando a través de las redes sociales, siguen los festejos, todavía no se acaba el mes, apenas empieza el fin de semana, así que repórtense los que andan por ahí perdidos. Y también quiero mandarle un beso y un abrazo que desde anoche estuvimos festejando, hoy cumpleaños, mi amiga muy querida Karen Lee. Un beso, mañana nos empiezamos a gusto. ¡Karen Lee! Ya que tenemos con Alejandro, les voy a decir rápidamente cuál es la frase de este día. Me encanta. Dice, viste vulgar y solo verán el vestido. Viste elegante y verán a la mujer. Y esta frase la hizo Coco Chanel, una de las mejores diseñadoras. Hola Diosa, María Andrea que le manda saludos al de Puebla. Alejandro. Ahora sí, nos vamos contigo Alejandro, platícanos. Amigas y amigos, descubrimos la rutina de ejercicio de las celebridades. Con solo 18 minutos al día, su teléfono celular y menos de 115 pesos al mes, usted puede realizar la rutina con la que Galilea Montijo y una celebridad nueva cada mes mantienen esa figura espectacular. ¡Miren lo que descubrimos! Con la aplicación Celebrity Workout en solo 18 minutos al día, usted puede ejercitarse sin necesidad de ir al gimnasio y tener ese cuerpazo que desea para el próximo verano. Por tan solo 115 pesos al mes, usted puede entrenar con las celebridades. Descargue la aplicación Celebrity Workout. Y precisamente va saliendo de su programa de radio, completamente en vivo, aquí en Pasarela con nosotros, porque tenía que consentir al público, le dijimos Martín Pantoja, no importa que llegues un poquito después, te queremos escuchar. Bienvenido a tu programa Pasarela, compadre. ¿Cómo estamos? Nos teníamos muy abandonados. Muchísimas gracias. Sí, viene un poco mojado. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy contento de estar acá una vez más. A ver, ¿no te vaya a dar aquí el pido del micrófono acá? Justamente ahora con Maritza que parezco de la casa porque siempre vengo, pero pues muy contento las veces que me inviten para ver esta belleza. Sí, sí. Abuelita, soy tu nieto. ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo! Oye, cuéntame, ¿qué novedades tienes? Te hemos escuchado que tus canciones se escuchan a nivel nacional. Sí, bueno, pues es la verdad para mí un placer. Kiko, este 18 de mayo estaré tocando el bajo segunda vez. Para la gente que nos esté viendo a través del sistema Sky en el canal 144, 145, ahí andamos para que vayan. Para que vayan, sí, por supuesto. 151. Ah, bueno, 151. Es que a veces se le olvida como a mí también. ¿Ya tiene el alemán? Sí, el alz, el de Jaime. Ah, ella me encanta. Ah, el alz, el de Jaime. Bueno, a ver, entonces, ahorita, ¿qué sigue? ¿Es México? México y, bueno, en las redes sociales salen el próximo mes también. Bueno, mayo, en junio, en junio. Muy bien. ¿Qué más tenemos, entonces? Y, abuelita, que tengas ahorita... Ahora viene Piel Girasol también en radio. Para que la escuchen, está ya disponible. Ahora resulta, abuelita. Muy bien. Pues, Martín Pantoja está con nosotros. Puedes escribirnos a través de las redes sociales oficiales de Pasarela de Televisa del Golfo, si le quieres decir algo. Hola, tuyas. Martín Pantoja en Facebook, Instagram y te me pueden encontrar. Vamos a descargar sus rolas. Así es. Muy buenas, muy ricas para esos días. Muchas gracias. Pues, como ahorita, ¿no? Que está la lluvia afuera, está genial. Entonces, pues, dale. Hoy es Martín Chito. Y nos quedamos con la rola. Bienvenido. Nos quedamos de todo de ti. ¿Ah, sí? Yo te sigo. Bienvenido a tu casa, Martín Pantoja. Muchas gracias. ¡Uh!